El mundo digital A mis cuates no les quiero deber Por mensajito lo voy a resolver Mi tarjeta no puedo encontrar Por lo pronto la voy a bloquear Santanderízate Permis, saldo nunca fue como quise Ahora puedo estar revisa y revise Y si no recuerdo algo que hice Desde mi app aclaraciones yo le puse Santanderízate Cuando de la luz y el gas me olvidé Aquí le apachurro y ya las pagué Mis tarjetas también pude pagar De este y otros bancos en mi app Santanderízate Y si bueno para ahorrar yo nunca fui Con mis metas sin sufrir lo conseguí Y esa lana voy a ahorrar Dinero creciente me la va a cuidar Santanderízate Con tus dedos lo puedes hacer Usando la app de Santander Santanderízate Santanderízate Santanderízate